¡Hola Silver! ¿Cómo están YouTubers? Esta vez les traigo una guía profunda y completa sobre el Champion Yasuo, el imperdonable. También les quiero decir que estoy haciendo una rifa de 200 pesos de Riot Points solamente en Latinoamérica del Norte, en LAN. Lo único que tienen que hacer para entrar a esta rifa es estar suscritos al canal, eso es muy importante porque de ahí saco los participantes y también pongan en los comentarios qué skin o qué es lo que se quieren comprar con esos Riot Points. Muy bien, suficiente de la introducción, vámonos directo a los pros y las contras que tiene este Champion. Los pros de Yasuo son los siguientes. Este Champion tiene una cantidad de daño inmensa gracias a su pasivo que le otorga el doble de chance de crítico, haciendo que llegues al 100% de probabilidad con solo dos ítems. Este Champion es extremadamente móvil, ya que no solamente compra ítems que le incrementan la velocidad de movimiento, sino también tiene una habilidad que le deja escabullirse para entrar a peleas o salir de ellas fácilmente. Otro pro de Yasuo es que es un Champion que no utiliza recursos, por lo tanto puedes spamear tus habilidades sin preocuparte de manada ni nada de eso. Yasuo también tiene poco enfriamiento en todas sus habilidades, haciéndolo excelente en las peleas, ya siendo uno contra uno o en teamfights. Por último también puedes bloquear cualquier proyectil con su muro de viento, añadiendo su capacidad defensiva. Las contras de Yasuo son las siguientes. Este es un Champion que es débil al CC, por lo tanto tienes que saber cuándo entrar a las peleas para que no te maten desde que empieza. Mientras que si Yasuo es muy móvil, es necesario tener enemigos cerca para poder usar la movilidad al máximo. Yasuo también es un campeón extremadamente difícil de aprender, por lo tanto tendrás que jugar por horas y horas con este campeón antes de poder llamarte bueno con él. Les recomiendo que lo intenten en juegos normales antes de entrar a ranked y jugar con él. Yasuo también es muy vulnerable si lo utilizas de manera incorrecta, por lo tanto si te matan una vez en la línea, yo no seguiría yendo por las kills, mejor farmea y espera el late game, donde serás un total monstruo. Trata de romear lo más posible, esto siempre es bueno con Yasuo. Estas son las maestrías que yo uso con este Champion, así que si las quieren ver a más detalle, pónganle pausa y copienlas. Muy bien, a su izquierda tienen las runas que yo utilizo contra daño mágico y a la derecha tienen las runas que yo utilizo contra daño físico. Si quieren ver a más detalle, de nuevo pónganle pausa y copienlas. Para los hechizos de invocador, yo en lo personal siempre tomo Flash y Teleport, porque me gusta poder pushear las líneas de los lados y al mismo tiempo poder estar en las peleas si es necesario. Pero, otros hechizos aceptables con este Champion son Exhaust y también Ignite. Así que tomen el que ustedes quieran, pero a mí en lo general me gusta tomar Teleport. La pasiva de Yasuo es Camino del Vagabundo. Consiste en dos habilidades pasivas independientes. La primera se llama Decisión. Decisión es la primera parte de la pasiva, la cual le otorga a Yasuo una probabilidad de crítico multiplicada por 2, al costo de 10% de daño reducido en los ataques críticos. La segunda parte de la pasiva se llama Resolución. Y Resolución es la segunda parte del pasivo la cual es una mejora defensiva sobre uno mismo. Es decir, al llegar a la máxima cantidad de flujo, le otorga un escudo a Yasuo cuando es dañado por algún enemigo. La Q de Yasuo es Tempestad de Acero. Esta habilidad tiene tres partes activas. La primera parte activa hace que Yasuo lance su espada hacia adelante, infligiendo daño a todos los enemigos que despega. La segunda parte activa hace exactamente lo mismo que la primera. Pero, activando la habilidad una tercera vez, hace que Yasuo haga daño y derribe a todos los enemigos en un área lineal. E inicia un remolino que se desplaza en línea recta a largo alcance, lanzando a todos los enemigos que les pega por los aires. Adicionalmente, cada activación puede ser utilizada mientras se está desplazando con la E, hoja de viento, lo que cambia el área del efecto de la habilidad de línea recta a un círculo alrededor de Yasuo. La W de Yasuo es Muro de Viento. Esta habilidad hace que Yasuo lance un muro de viento que lentamente se mueve para adelante, bloqueando todos los proyectiles enemigos, incluyendo los proyectiles del varón y los dragones, con la excepción de disparos de torretas. La E de Yasuo, Hoja de Viento, hace que Yasuo se desplace en la dirección del enemigo, infligiendo daño y marcándolos brevemente. Cada lanzamiento incrementa el daño del siguiente deslizamiento en 25% por 5 segundos hasta un máximo de 50%. Yasuo no puede utilizar esta habilidad en enemigos que ya estén marcados. Es importante notar que esta habilidad es mega útil para entrar a peleas y escapar de ellas, pero también necesito que sepan que pueden utilizar esta habilidad para saltar muros en la jungla de tal manera. Por último, la R de Yasuo es Último Aliento. Yasuo se abalanza sobre el enemigo visible más cercano que esté en el aire instantáneamente generando el máximo de flujo. Al llegar, suspende a todas las unidades que estén en el aire alrededor del objetivo durante un segundo extra, infligiendo daño físico a todos. Adicionalmente, cuando aterriza, Yasuo gana 50% de penetración de armadura por 15 segundos. Hay varios combos de este champion que les quiero enseñar. Es imperativo que si quieren ser buenos con este champion se los aprendan. El primer combo se llama Beyblade y consiste en usar la E seguido de la Q cargada, flash inmediatamente y luego la R. El combo es E-Q-Flash-R. Al hacer este combo tienen que pensar como el flash, como si fuera una extensión de la E. No tienen que hacer la Q llegando al lugar, sino que tienen que hacerla extendiendo la E con su flash. El segundo combo de Yasuo se hace de la siguiente manera. Le tiras la Q cargada al objetivo y si le pega, lo sigues con la E, una Q de nuevo, inmediatamente usas el ultimate y una Q más al caer. El siguiente es el ultimate retrasado, en el cual simplemente tienes que hacer la E, después la Q cargada y antes de usar la R, meter un ataque básico para maximizar el tiempo en el aire y el daño que le haces al objetivo. El último combo que les quiero mostrar consiste en cubrir una larga distancia utilizando tu flash, seguido de la E, luego la Q cargada y al final la R. Es posible meter un ataque básico antes de la R también. En la etapa de la línea, Yasuo tiene que ser agresivo. Puedes ganar casi todos los intercambios si lo haces bien debido a que tienes un escudo, también porque te puedes salir de las peleas desfavorables con la E, así que asegúrense de jugar de manera súper agresiva. Acuérdense también que si logran negarle las habilidades a su enemigo con su muro de viento, entonces tienen libre meterse completo a buscar la kill. Si te gankean, es posible tomar un poquito de tiempo, ganar distancia con tu E en los minions y pensar cuál es tu siguiente movida. Nunca se desesperen, siempre jueguen con claridad y van a poder salirse de cualquier situación o terminando cambiándola a su favor. En las teamfights, Yasuo es un champion que da bastante miedo si su equipo tiene campeones que pueden poner gente al aire, como Malphite o Wukong o Alistar, entre otros. Utilicen siempre esto para su beneficio. En el caso de que no tengan agente con derribos en su equipo, siempre busquen tener la Q cargada, ya sea con minions en la línea o campamentos en la jungla, porque empezar la pelea con su ultimate puede cambiar la teamfights a su favor muy rápidamente. Una vez comprando su ángel guardián, ya pueden ustedes meterse más agresivos sin ser tan penalizados por hacerlo, entonces busquen ustedes cuál es la buena teamfight para meterse hasta atrás contra los carries y cuál es la que ustedes realmente no pueden. Estos son los ítems que Yasuo necesita para brillar a su máxima capacidad. Hay algunos ítems que son secundarios que ustedes pueden cambiar dependiendo del equipo enemigo, pero los principales son los siguientes. Muy bien amigos, muchísimas gracias por ver, ojalá les haya gustado o les haya servido esta guía. No se olviden de darle like si fue así, suscríbanse al canal y pónganme un comentario para ser parte de la rifa o simplemente para ver más videos como este. Siéntanse libres de pedirme guías de sus campeones favoritos. Yo soy Silver y nos vemos en la próxima amigos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!